En el Centro Diurno de la Fundación de Cuidados Paliativos Pediátricos de Pérez Celedón, siempre buscan novedosas técnicas para la atención de los más de 200 pacientes. Una de las nuevas que se están utilizando es la técnica de los cuencos. Los cuencos tibetanos son recipientes de metal cuya función es la de emular los sonidos de la naturaleza. La terapia consiste en que el paciente se echa en una camilla con los ojos cerrados. El terapeuta golpea y frota con una baqueta de madera a los cuencos, que cuando se manejan con suma maestría llegan a producir una gama de sonidos que guardan una relación armónica entre sí. Los sonidos varían en función del manejo de la baqueta y las características del recipiente. El cuidado paliativo se abre a lo alternativo. Y cuando digo alternativo es que no solamente la medicina tradicional, no solamente eso, también tenemos la parte no farmacológica y tenemos voluntarias que nos han ayudado con lo que es la terapia con los cuencos. Los cuencos es un instrumento cuenco tibetano que da una vibración. Esa vibración llega hasta la célula para ayudarle a despertar, a recordar que tiene la capacidad para sanar. Entonces eso ayuda a relajar, ayuda a mover muchas cosas dentro. Con esta técnica apenas están iniciando. Estamos iniciando realmente los talleres con esas terapias, es algo nuevo para los pacientes, para las mamás, y ahí los vamos introduciendo poco a poco en talleres con paciente y su mamá, familia. La misma la están aprendiendo de expertas. En realidad ha sido un proceso, hay una muchacha que se llama Lucía Boscolo, ella es italiana y desde hace un tiempo con ella yo conocí la parte de los cuencos. Después vino, ella vino un día a un taller con mamás y nos ayudó en esa parte. Y después ha venido, Bayola es una muchacha, no sé si es holandesa, por ahí anda, es una gran persona y nos ha ayudado también. Ella ha venido ya dos veces con los niños también a ayudarnos y a dar la terapia y toda la parte de interacción acá con la familia es sumamente rica. En cuidado paliativo siempre buscan formas en que los pacientes se sientan mejor. Porque nosotros hacemos diferentes talleres, hay diferentes formas. Cuando se ingresa un paciente a cuidado paliativo, yo siempre les digo a las mamás, siempre les decimos, es un compromiso mutuo, no solamente es el compromiso de nosotros como equipo para darles a ellos, sino también el compromiso de ellos para asistir también a talleres, no solamente una valoración médica. También está la valoración psicológica, está el apoyo por parte de enfermería y están los talleres que hacemos para dar ese apoyo a las mamás también. Diferentes talleres, hay talleres de autoestima para madres, hay talleres de código blanco para madres también, para la familia, hay talleres de arte, hay talleres de control de dolor no farmacológico, ahora el de cuencos, hay diferentes talleres que lo que buscamos siempre es dar calidad de vida al paciente y su familia. En el centro de UNO realizan diversas actividades tanto para los pacientes como para los padres de familia.